El comandante de la policía del Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, le dijo al periodismo de Enlace Radio y Enlace Televisión que el cierre de una reconocida panadería de Barranca Bermeja se dio por la no presentación de los documentos requeridos por parte de sus propietarios. Se hace el cierre de una panadería al solicitarle la documentación, pues no presentaron ningún tipo de documentos. Entonces, es por eso que el mismo código establece que el comandante de la estación de policía, en el artículo 196, está facultado para la suspensión de la actividad económica del establecimiento público de 3 a 10 días. En el caso puntual, como lo menciono, del establecimiento no presentaron ningún tipo de documentación. Es importante que tengan los documentos a la mano, que a la hora de una revista podamos verificar que está cumpliendo con el funcionamiento. En principio se aseguró que este cierre del negocio se dio por la venta a particulares en violación al aislamiento preventivo decretado por el gobierno distrital de Barranca Bermeja.